Hola a todos, hoy vamos a responder algunas preguntas de opción múltiple. Las reglas del octeto indica que los átomos pierden, ganan o comparten electrones de valencia para tener 8 electrones de valencia. La respuesta es el inciso A. Siguiente. En los compuestos iónicos, los metales pierden sus electrones de valencia para formar cationes cargados positivamente. Inciso E. Aquí tenemos un ejemplo. El aluminio tiene una valencia de más 3, ¿no? Lo que significa que está perdiendo 3 electrones a la hora de formar un compuesto. Siguiente pregunta. ¿Cuántos electrones ganará o perderá el aluminio cuando forma un ión? Como vimos anteriormente, el aluminio tiene una valencia de más 3, lo que quiere decir que pierde 3 electrones. Inciso D. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el símbolo para el ión con 19 protones y 18 electrones? En primera instancia, vamos a identificar los 19 protones, que es el número atómico del potasio. Entonces, nuestra respuesta puede estar entre el inciso D y el inciso E. Entonces, vamos a calcular ahora la carga, que es la diferencia de protones y neutrones. Hacemos la operación, nos queda 1, lo que significa que el potasio pierde un electrón. Por lo tanto, la respuesta es el inciso D. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes compuestos contiene un ión con una carga de 3 más? Bueno, en primera instancia, tenemos que recordar lo siguiente. Primero se colocan los átomos con carga positiva, luego los de carga negativa. Entonces, el estado de oxidación del cloro es menos 1. El cloro, al estar en segundo lugar, por así decirlo, en el orden de colocar los elementos, se supone que está con una carga negativa, que en este caso es menos 1. Por lo tanto, ahora nos vamos a fijar en el subíndice, ¿no?, que tiene el cloro en cada uno de los compuestos. Como podrán ver, en el inciso C tenemos esa opción, lo que nos quiere decir que el hierro está con valencia de más 3. Por lo tanto, la respuesta es el inciso C. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes iones poliatómicos tiene una carga iónica de 3 menos? En esta simple vista, podemos decir que es el fosfato. ¿Por qué? Porque viene del compuesto ácido fosfórico. Entonces, cuando el ácido fosfórico se ioniza, está pues perdiendo 3 electrones, ¿no? Por lo tanto, por eso la respuesta es el inciso A. Bueno, siguiente. El carbonato de amonio tiene la fórmula que se muestra a continuación. El amonio, pues tiene una carga de más 1. Por lo tanto, no puede tener un subíndice el carbonato. Solamente tenemos dos alternativas, tanto el inciso C y el inciso D. El carbonato ha perdido dos hidrógenos. Por lo tanto, el amonio debería tener un subíndice de 2. Por eso la respuesta es el inciso C. La otra pregunta, el fosfato ácido de amonio tiene la siguiente fórmula. En este caso, está siendo fosfato ácido. Viene del ácido fosfórico. Quiere decir que ha perdido dos hidrógenos. Por lo tanto, el amonio también tiene que estar con subíndice de 2. Por lo que, pues, la respuesta sería el inciso A. Bueno, hasta el siguiente vídeo.